Hola que tal, se nos va a ver con otro video de Yu-Gi-Oh! Duel Links y esta vez les traigo la Tear List lo que más se va a ver dentro de esta Copa KC esta que está a mí en pantalla es la de Duel Links Meta, no es la mía conforme vayamos dentro del video van a ir viendo mi Tear List y al final les voy a mostrar una Tear List que es la mía pero esto simplemente se los muestro como otra opinión también recuerden que siempre pongo los precios en gemas de cuánto les saldría armarse lo esencial de todos estos decks en promedio de todas maneras como yo sé que algunos van a decir oye pero es que 3 esclusas cuestan tanto entonces más abajito también les pondré para cada deck cuánto costaría el deck que ven en la imagen pero antes de empezar quería mostrarles unas cuantas cartas que seguramente vamos a ver mucho juego debido a el meta pero por supuesto cada una de estas cartas depende mucho de contra que se enfrenten más eso quiere decir oye estoy muy abajo y casi siempre me enfrento a este tipo de decks ah bueno me conviene más esta carta o si estoy muy arriba y siempre me enfrento a este otro tipo de decks pues ok me conviene más esta otra carta pero estas las pongo porque contrarrestan a los decks más poderosos del meta actual y bueno vamos a agarrar la primera de ejemplo esta depende más de tu deck si tu deck depende de puntos de vida ya sea para activar tu habilidad o para activar algún efecto de carta esta es muy buena ya que pagas 1500 puntos de vida y ya con eso te puedes deshacer de un monstruo de tu oponente obviamente si tiene múltiples monstruos tu oponente elige cual se va a deshacer pero si nada más tiene uno como el cosito casi siempre nada más tienen a uno está perfecto para deshacerse de él y bueno luego de eso tenemos también el espejo atrapa sombras esta carta puede negar cualquier monstruo de oscuridad cualquier efecto de monstruo de oscuridad eso quiere decir esta cosa destroza por completo a el deck de los Dark Lords los señores oscuros pero también muy probablemente ahorita se esté jugando mucho Black Wings y Black Wings también todos son de oscuridad así que esta también la va a pegar a este otro deck luego tenemos Miss Polimeración esta creo que es la que menos recomiendo ya que solamente devuelve monstruos de fusión en el momento en que es invocado un monstruo de fusión así que pues eh más bien esto es para el cosito para los invokes y por último agujero de trampa doble esta es muy buena para el momento actual ya que tu adversario invoque uno más monstruos de modo especial en posición de defensa destierra esos monstruos que estén en defensa eso quiere decir esto le pega tanto a invokes como a Dark Lords así que son los dos decks que considero más poderosos y por eso es que considero esta trampa muy buena esta trampa salía en la Selection Box volumen 2 pero si no la tienes también sale en Gaia Genesis entonces recomendable y listo también hay otras cartas como Debunk, Lava Golem que te podrían ayudar pero bueno ahí ya cada quien ahora si vámonos con lo que es la Tier List empecemos con lo que considero Tier 1 también considero que es Dark Lords aun cuando ya fue golpeado por una Banlist aun así sigue siendo muy poderoso y esto es debido a que es muy consistente a que me refiero Ixchel, descartas ella más otro Dark Lord y listo puedes robar dos cartas luego también tenemos la carta mágica que te permite buscar cualquier cosa si nada más tuvieran ellas dos diríamos eh pues no está tan wow pero además de eso tenemos a este otro el Nasten que se puede invocar de manera especial así que no te quedas trabado y son dos cartas más y además tenemos al Ukobak el cual es un monstruo pues de menos estrellas entonces si lo puedes invocar desde un principio y te acelera también tu deck básicamente son 9 cartas de las 20 que pueden hacer algo y una vez que ya haces algo que ya tienes a un mono en el campo puedes empezar a destrozar los demás monos del oponente puedes negarle efectos con la carta de trampa puedes revivir a tus propios monstruos con la carta mágica puedes seguir buscando tu deck con la otra carta mágica nomás devolviendo nada al deck y bueno tienes muchísimas opciones así que es por eso es que es el número uno y como le han quitado paliza ahora están usando vinculaciones simplemente ahora se bufean pero menos de lo que se hacían antes y ya si quieren ver gameplay de este deck o de cualquiera de los decks que vayan a mostrar ya saben que en la descripción les voy a dejar todos los enlaces de duelos con esos decks también para saber cómo funcionan y todo eso seguimos otro deck que también considero como tier 1 invokes hay muchísimas versiones de invokes pero creo que las más establas las que han tenido mayor porcentaje de victorias son los que usan a este cantante de tierra porque lo puedes usar ya sea para una sincronía ahorita vamos a ver los sincronos que tienen o también para la invocación del de tierra o sea hace el... ¿cómo se llama? Maguilayón nunca lo puedo decir el nombre pero bueno este güey grande de tierra y como monstruo de agua estamos usando al Flip Flop Frog esta ranita es muy útil ya que incluso si nada más la pones ahí le puedes regresar una carta al oponente entonces es muy buena y aparte los 3 aleister y las dos invocaciones eso es para asegurarlo y también algo que se ha considerado ya una staple para este deck es Ciclón del Cosmos esto es porque te quita mil puntos de vida por eso es que se lleva 3 y con esto podemos activar la habilidad de Sorcerer's Conduit o Lanzadores de Conjuros en español el cual te permite robar un lanzador de conjuros sí o sí entonces eso asegura siempre tener a aleister y esta es la razón por la que esta versión se juega más que la de magas frutales porque las magas frutales te estorbarían para esta habilidad y bueno, de relleno son todas estas cartas de contraefecto esto simplemente es para contrarrestar a otros decks y listo como están usando el de Parsha obviamente tenemos el primer sincro que es el Parsha y luego de eso tenemos a Black Rose Black Rose es precisamente lo que sacas en caso de necesitarlo en caso de emergencia y por último los monstruos que sacas con la invocación los maguillones y el cosito aquí yo lo único que recomendaría es poner otra ranita y quitar una de las cartas de contraefecto y listo ahora nos vamos a lo que yo considero el Tier 2 el deck de las Fortune Lady las adivinadoras antes se jugaba nada más a una de estas creo que yo cuando subí mi deck tenía también dos de estas entonces si quieren ir a verlo ya saben en la descripción y también en ese video les explico bien como es el combo para que desde un principio puedan robar dos cartas estés usando a la de agua y aparte tengan a una Everi en el campo y bueno el típico combo de las Fortune que si no los conocen tienen que conocerlo entonces básicamente los monstruos aquí son ya de sí o sí de cajón lo único sería la de luz si quieres poner a uno si quieres poner a dos también las cartas mágicas prácticamente son sí o sí ya que el controlador también es muy bueno la única carta mágica que podrías quitar o podrías cambiar sería el ciclón del cosmos y las cartas de trampas creo que aquí si es muy dependiendo de lo que te encuentres de hecho estoy seguro que estas cartas son puramente por si se encuentran cierto tipo de decks y bueno los sincros son muy variados aquí obviamente el que necesitas sí o sí es Fortune Lady Everi pero también puede ser a muchos otros o sea de nivel 7 es muy fácil aquí tenemos uno de nivel 11 nivel 8 nivel 8 y nivel 9 la verdad es que con paso del tiempo puedes crear lo que sea lo que necesites y es por eso que tienen variados luego seguimos con Ritual Beast este yo lo considero como 2.5 pero lo voy a dejar como 3 este deck está siendo muy usado porque muchos ni siquiera saben cómo contrarrestarlo porque la inclusión de plasma simplemente la inclusión de plasma es lo que está haciendo a este deck mejorcito y bueno yo ya tengo mi canal exactamente este deck con plasma precisamente niega los efectos plasma niega cosito plasma absorbe su cosito y plasma le pega con cosito entonces es por eso que este deck está siendo más usado todavía y también tiene robar sentido nivel alto todos sus monstruos son de nivel bajo por lo tanto el único monstruo nivel alto es plasma y por eso también metemos ciclones del cosmos y bueno el truco de este deck es spamear monstruos los más importantes son el viejo tamer y también el conahawk estos dos son porque crean las jugadas más esenciales que es prácticamente convocando al super conahawk y a partir de ahí aceleras tu deck haces cementerio haces destierros bla 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 te preparas para un siguiente turno dependiendo de lo que tenga tu oponente el que más vas a usar de efectos va a ser el delfín porque este es el que regresa pero esto lo llevamos a uno porque lo podemos quitar y volver a poner para rehusar su efecto no tiene tanto problema además que te lo destruyen no tiene tanto problema porque la carta de trampa puede sacarlos del cementerio o del destierro cualquiera de las dos entonces es muy bueno ah y también la carta de trampa te ayuda a tener tres monos para precisamente convocar a plasma y las últimas dos cartas de trampas creo que estas si puedes cambiarlos la que tu quieras y como extra deck la última carta simplemente se pone en el primer turno porque es el que tiene más defensa y porque no puede ser destruido por efectos y eso si super kanohawk y super apelio estos puedes llevar dos o tres de la que quieras o sea puedes poner dos de apelio y tres de kanohawk o al revés tres apelios y dos kanohawk pero bueno de nuevo lo menciono exactamente este deck lo subí al canal así que si quieren ver los combos que se pueden hacer si quieren ver como jugar este deck ahí está en la descripción luego tenemos ahora si como tier 3 los triramides esto siempre se usa con equilibrio para asegurar tener uno de los campos y un monstruo desde un principio esto es lo esencial y para no bajarle la probabilidad de que te salga una o la otra o sea para asegurar que te salgan un monstruo una magia y una trampa sí o sí se juega 7, 7 y 7 en lugar de 7, 7 y 6 además que siempre esa carta extra puede ser muy buena ya que el deck se acelera muchísimo lo estándar del deck son los 3 cazadores creo que es el monstruo más importante ya que te permite hacer otra invocación en todo caso luego 2 amos y también 2 bailarinas luego sí o sí los 3 cruceros los 3 reinos y tan solo una fortaleza es más que suficiente y ahora si las cartas de trampas es lo que puedes cambiar pero si se recomienda tener por lo menos 2 pulsos trigamidales que son del cambio a cartas y muros o paredes ya que pues al principio tus monstruos no son tan poderosos entonces si te pasan el ataque no puedes hacer mucho por eso es que llevan tantas cartas de bajar ataque y listo este deck como no ha cambiado también en el canal encuentran como jugar el deck y por último este lo estoy poniendo más porque sé que muchísimas personas lo van a usar como es un deck muy querido en la comunidad en TSG muchísimas personas se lo están armando y se va a ver mucho dentro de esta copa KC no significa que sea de lo mejor pero estoy seguro que lo van a ver y por eso mismo fue que mencioné la carta de trampa que contrarrestaba a los monstruos de oscuridad por eso se lo encuentran mucho y dicen ay como le gano pues ahí está una opción y bueno este deck aunque ya haya pasado poco tiempo ya se está estandarizando el como usarlo tiene un combo muy largo por si quieren verlo ahí está en el video también básicamente requieres sí o sí de tres Saimun y de sí o sí de tres Black Werewing el remolino y de preferencia también tener tres de los Boras porque es uno de los monstruos que va a sacar fácilmente gracias al remolino y bueno aquí puedes usar la habilidad de que quieras yo recomiendo más las habilidades que aumentan ataque para que esta cosa sea más útil y pueda sacar incluso a un Bora también ya se estandarizó que nada más se use a dos Gale en lugar de tres un solo Chris un solo de estos patitos una sola de estas y justamente yo después de mi video dije podría meter dos Oroshi pero aquí se les ocurrió de que sabes que en lugar del segundo Oroshi para tener más variedad vamos a meterle a Jin pero bueno ahí ya dependerá de cada quien yo la verdad creo que si metería el segundo Oroshi pero bueno los Olas Tornados es para poder hacer OTK este deck se centra más en eso y lo estándar del deck extra es un Raikiri un Chidori de 1 a 2 Obsidian porque es el que te revive monos de nivel 8 aquí podría ser el Blackwing si es que estás usando la carta de contraefecto y por último este güey aquí también puedes cambiarlo por el que tú desees yo recomiendo más al dragón final el Synchro SR nuevo pero bueno esos son todos los decks ahora sí les muestro cómo quedó mi Tier List Tier 1 Dark Lords Invokes Tier 2 Fortune Lady aquí también podría estar Ritual Beast debido a que con la inclusión de Plasma se está haciendo un buen deck y en Tier 3 tenemos a los Trinamides y los Black Wings y bueno nada más como mencionó Orifica tenemos al Amano también tenemos a los Mecos Medievales que lo puse nada más por el hecho de que no dejan activar cartas entonces ahorita como muchos están dependiendo de activar cartas debido al cosito y los Dark Lords por eso es que siento que Mecos no son afectados por las cartas que están poniendo en contra de los Tier 1 y aparte puede contrarrestar algunas cositas y por último tenemos a los Six Samurais eso solamente lo menciono porque sé que muchos compraron Six Samurais es como los Black Wings nada más que estos si fueron muy poderosos y listo les dejaré este template también en la descripción por si ustedes quieren armar su Tier List y también si quieren que le agregue otro deck me lo pueden decir en los comentarios y yo con todo gusto les agrego la imagen de ese otro deck y ya ustedes arman su Tier List pero bueno eso sería todo por este video muchísimas gracias por verlo recuerden dejarle like si les gustó no olviden suscribirse al canal si no lo han hecho y nos vemos en la próxima bye bye chau